Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido Ese insomple que busca, en donde ha servido Reilete que engaña, la vista al girar Baila al sol, del pequillo y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos, que cuida un castillo Monumento de gloria, que vela su andar Es un sol, con penacho y sarapes de amor Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse De las trenzas, sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos, que cuida un castillo Monumento de gloria, que vela su andar Baila al sol, baila al sol Y se pone a cantarle al amor El amor, al amor El amor, al amor, al amor El amor, al amor, al amor El amor, al amor